Un hermano es el más fiel de los guardianes, capaz de acompañarte al concierto de tu cantante favorito, aunque a él jamás lo escucharía, o de dar su vida por la tuya, de ver en tus ojos el vacío más profundo y tratar de llenar con ese bullicio de su mundo masculino tu vida. Es así, te envuelve con los brazos firmes y te envuelve con ruido, mucho ruido. Es el mejor espectador de tus triunfos y el más implacable de tus críticos. Es el compañero ideal de aventuras y desafíos y conoce mejor que nadie el lugar desde donde has partido y los obstáculos que debiste sortear para llegar hasta donde estás. Te estrechará tan fuerte entre sus brazos que hará que tus huesos suenen si cree que estás triste. Y simplemente, como niños que se dieron paso por la vida con su equipaje de cambios, seguirás siendo tu gran amigo. Él y tú, siendo hermanos, siempre estarán cerca, entregándose sin importar los años que pasen. Sin que cuente quién es el mayor y quién es el menor, siempre estarán llenos de orgullo por ser uno hermano del otro. Y así es simplemente como se dan las cosas. Los hermanos son para conservarse, para tenerse siempre presente y para tejer una tela de amor familiar con los otros lazos o las ramas de sangre. Sorprenderse juntos aplicando la sabiduría de alguna persona tal vez cercana, o de las recetas que nos da la vida, o compartir el desasosiego del horizonte y la ilusión de un nuevo día haciendo un pacto de esperanza. Un hermano confía en ti, como nadie más. Tiene plena fe en tu talento y que con él cosecharás muchos éxitos, porque eres perseverante. No importa si alguna vez sientes que tus luchas han sido vanas, sabes que él no dejará que las tribulaciones de la vida nublen tu visión del futuro. Él siempre tendrá la certeza de que en tu espíritu está la determinación de alcanzar la cima y será un orgullo para él verte siempre en ese lugar.